¿Qué es el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? ¿Qué es el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? No hay nada para que hagan favor de ingresar a este recinto a los cuatro consejeros electos y la Comisión de Cortesía está integrada por la diputada Bárbara Botello, por el senador Héctor Larios, por el senador Juan Flores y por la diputada Arleth Muñoz. ¿Se hace favor de ir por los cuatro compañeros consejeros que han sido electos? Les ruego así mismo que esta Comisión de Cortesía acompañe a los consejeros durante su rendición de protesta. ¿Qué es el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? ¿Qué es el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? ¿Qué es el Consejo Ciudadano de Protesta? Están en orden de su derecha o de su izquierda. De acá. Así es. Compañeras y compañeros. La Comisión Permanente los ha elegido para integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Por lo que les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades señora consejera, señores consejeros, mucho éxito en su nueva tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!